Solamente una vez Amé en la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi huerto brilló La esperanza La esperanza Que alumbra El camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega al alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón Sin ti No podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí Sin ti No hay clemencia Ni dolor La esperanza De mi amor Te la llevas al fin Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar El quererte olvidar Sin ti Sin ti No hay clemencia Ni dolor La esperanza De mi amor Te la llevas al fin Sin ti Es inútil vivir Es inútil vivir Como inútil será El quererte olvidar Y cuando ese milagro Realiza el prodigio De amarse Hay campanas de fiesta Que cantan En el corazón El quererte myth Es inútil vivir Hay campanas de fiesta Al sol El quererte Es enútil vivir Hay campanas de fiesta